¡Vamos! 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 ¡Fórmense para la foto! ¡Mamí! ¡Está bien apurante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es mamí! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Lo más peca el piso! Falta uno A ver, acá, acá Ahí falta uno ahí Más para allá vená Ahí Listo ¿Qué falta? Mira acá Vayan, diviértanse Cinco y el diez están juntos Juan Cruz Juan Cruz Vos quédate para acá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está acá? Va para acá, Agus 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 Atrás Give up Forza Todos son todos, uno, uno ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Fuente! ¡Sale, Fuente! ¡Vamos! ¡Dale, Lucas! ¡No te vayas para allá, Iván Cruz! y 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 Vengan. 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 Ahí. Ahí nomás. Pero esperenlo por ahí. ¡Vengan! ¡Andan, andan vengan! ¡Vengan! 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 ¡Otra vez! ¡Vengan! ¡Vengan! Agarramos el medio, agarramos el medio, ahora tiene Profe, hacete un paso más para atrás Andá, metete, metete, vieja Llevá tu laburo, no me da Se apura, se apura ¡Vale, vieja! ¡Vale, vieja! ¡Sí! ¡A rebote, ahí, te lo rebote! ¡No te lo estás, a rebote! Ahí no va a verte, pero ahí ¡Vale, vieja! Bien, bien igual, bien igual ¡Dale, dale, dale! ¡Vení, Aguirto! ¡Vení, Aguirto! Ahí, ahí Vení, ahí, ahí ¡Vení, hay, vení! ¡Quedá, Lucas! ¡Date vuelta, Agustí! Medio, medio ¡Suscríbete! ¡Aguanta, agarraba al menos Fakri y Luciano! ¡Vamos, dos juntos, Tiana y Fakri! ¡Arriba, arriba! ¡Ven, andá! ¡Ven, andá! ¡Ven, se cayó! ¡Dale, dale! ¡Aguanta, agarraba al menos Fakri! ¡Aguanta, agarraba al menos Fakri! ¡Aguanta, agarraba al menos Fakri! ¡Andá, no! ¡Andá, más, Luca! ¡Andá, más, andá! ¡Andá, más, perdóname! ¡Andá, por lo que hacen los dos juntos! ¡Tranquilo, Luca! ¡Tranquilo! ¡Ahí, Vitor! ¡Ahí, Vitor! ¡Tranquilo, arriba, vení! ¡Dale, Cantuya! ¡Dale! ¡Dale, Juan! ¡Ven, ven, ven! ¡Abajo, abajo, dale! ¡Ven, ven! ¡No, los,an, están juntos los míos! ¡Ven, ven todos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Ramiro 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 Ahí vale Ahí 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 Ya Ahí Bajá Juan Cruz Ayuda, de corner, dale Si, Mauri, no vas a dejar No te apures, tranquilo No te apures, no te apures De arriba, Juan Tranquilo, Juan Tranquilo No, Juan No, no para para arriba Tenés que venir porque te lo toque en fuerza Acá, en el camino Acá, en el camino No, no, no 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hacés, viejas? ¡Al arco! ¡Avítele! ¡Toto ahí! ¡Dale, viejas! ¡Dale, viejas! ¡Vamos, rápido! ¡Dale! ¡Dale, viejas! ¡Ven ya! ¡Mete el generario! ¡Mete el adentro! ¡Adentro! ¡Acá, Luri! ¡Pero bajá la pelota! ¡Parála, hermano! ¡Dale, dale! ¡Que te tensión acá! ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan! ¡Ay, Carlos! ¡Pobre puta! ¡Vale, venga! ¿Qué haces, venga? ¡V дерnme, dame! ¡¿范! ¡P preste atención allá allá allá! ¡Ya, burta atención! ¡Ale, dale, dale! ¡Allá! 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 ¡Ahí, mi mismo, en su caso! ¡Allá, arriba! ¡Allá! ¡Arriban! ¡En sangat mil! ¡Van que ven a venir! ¡Van que ven a venir! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Dale! ¡Abrir, abrirte, Cristiano! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Fuera, venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, venga! Agarramos el medio, Cristiano y Pantruz ¡Abrirte más, Eduardo! ¿Cuándo es? ¡Vale, hazte vueltas, Juan! ¡Abrita, Agustín! ¡Vale, deja! ¡Vale, deja! ¡Vale, deja! ¡Vale, deja! ¡1, 1, 2, 1! ¡Salud! 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 ¡Vale, acá! ¡Vale, acá! ¡A la boca allá! ¡Vale, acá! ¡A la boca allá! ¡Vale! ¡Vale! ¡No te haces, no te haces, no te haces! ¡No te haces, no te haces! ¡Hace lo del chido! ¡Ay, ven, acá! ¡Luca, loca! ¡Vale, acá! ¡Vale, acá! y y y y y y y y ¡Pata! ¡Pata! ¡Déjame! ¡Poné preguntas! ¡Que no te vengas para el medio! ¡Que no te vengas para el medio! ¡Que no te vengas para el medio! ¿A dónde venís ahora? ¡A la próxima vez que de vos! ¡Dale! ¡Va el cielo! ¡Va el cielo! ¡Va el cielo! ¿Qué tiene que ser como hace derrotar? ¡No sé que quiero! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Ja! ¡Puede tensión! ¡Ahí va! ¡Date vuelta hermano! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vale! ¡Ven para mí! ¡Venga! ¡Venga el cielo! ¡Bien! 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 ¡Falta fue! ya está ahí ahí no me va a quedar ahí está ahí está metete 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 ahí ay 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 a a a a a a a ¡Suscríbete! ¡Ven, Tieno! ¡Ven, Tieno! ¡Eh, Luka! ¡Vente vuelta, Tieno! ¡Toque, toque! ¡Ven, Luka! ¡Eh, Luka, cruza! ¡Bien! 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 ¡Hay un transporte presión acá, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Picá de ella! ¡Picá de ella! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Ponele onda, hermano! ¡Ponele onda! ¡Sí podés! ¡Sí podés! ¡Corre! ¡Venga! 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 ¡Dale! ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Veníme acá, ahí Vitor, veníme un poquito abajo. Vamos ahí. ¡Roleo! 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 Vale, que llega el arquero, Juan. ¡Más, más, más! ¡Más, Juan Cruz! Que llega el arquero. ¡Seguira! ¡Roleo, Juan! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Roleo, Juan! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Luka! ¿ deal you? udding a Fričí Acá está sub 09-10 que no va a leer dobro ¡Vamos! 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 ¡¿Qué lugar?! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡No te salió! ¡Dale! ¡Hermano! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Me entiende! ¡Que no lo asesinamá! ¡Booo! ¡Boo! 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 ¡Colo, parále, amigo! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguelito! ¡Bien, Miguelito! ¡Bien, Miguelito! ¡Bien, Miguelito! ¡Bien, Miguelito! ¡Bien, Miguelito! ¡Vamos! ¡Pila! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hija! ¡Mirá la pelota, hija! ¡Mirá la pelota, Fidel! ¡Mirá la pelota! ¡Mirá la pelota! ¡Mirá la pelota! ¡Marca uno, Diana! ¡Saltá, salá! ¡Saltá! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Adelente! ¡Arcao, Aris! ¡Atento, arqueros! ¡Más allá, del arco! ¡Con otro más, con otro más! ¡Venga, más! ¡Bien, nada! ¡Vamos! 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 ¡Casado, casado! ¡Levantala! ¡Date vuelta, Juan! ¡Levantala! ¡Levantala, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Acajala! ¡Bien, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale. Gracias por ver el video. 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 Gracias.